Lo más importante de todo esto es el gran interés que tiene Sinaloa, Durango y Coahuila de ser casa común en un desarrollo regional, que perciba, creo que eso se lo ha llevado el embajador, que perciba justamente esa vocación de trabajo que tenemos conjunto. El embajador nos ha pedido, le ha pedido a los gobernadores, incluso que pensemos en otros proyectos binacionales.